Esta es la historia de un mágico lugar donde los ríos se unían con el mar, donde una gaita se oía resonar sobre las aguas tranquilas del mandal. A sus orillas un pueblo floreció entre canoas y redes de pescar. No había mucho, pero ¿para qué más? Si no faltaba ni pan, ni agua, ni pasaje. Hasta que un día arriba se decidió que los manglares no iban a estorbar su lento contrato por firmar con el pretexto del progreso nacional. Y aquella ciénaga hermosa como fue un putrefacto meandro se volvió, pues le clavaron en medio de su ser un cuchillazo de asfalto y hormigón. Y hoy se puede ver desde la carretera a cuarenta grados aquel lormo de miseria entre los troncos podridos que un día fueron los más bellos de la tierra. Con la agonía del man le marchitó también la suerte del poblado pescador. Tarde o temprano tenía que pasar lo que hace apenas unos días sucedió. Se accidentó un camión de gasolina y medio pueblo llegó con sus pimpinas con la esperanza de llevarse algunas botas que se volvieran un plato de comida. Cuando estaban todos agolpados un cable roto con otros saco chispa. Y a sus tristezas antiguas le sumaron más de cuarenta muertos ese día. Dime tu signo, esto es tan injusto. No faltó quien dijo que será el pago por hacer un sol. Y después del chile y las falsas promesas los culpables brindan y el pueblo llora otra tragedia. Entre los troncos podridos que un día fueron los más bellos de la tierra. Los troncos podridos que un día fueron los más bellos de la tierra. Los troncos podridos que un día fueron los más bellos de la tierra. Los troncos podridos que un día fueron los más bellos de esta tierra.